Bienvenidos a un nuevo resumen de Spikes Family. El capítulo comienza con Fiona. Ella cree que Eloy cambió al formar la familia Forger. Verle así le parte el corazón, pero aún así, le sigue gustando. Pero esto no puede seguir así. Despojará a Yor del trono de esposa. Más adelante, Fiona le muestra información a Eloy sobre su objetivo. Es conocido por coleccionar arte antiguo. Su objetivo será robarle un cuadro muy valioso. El antiguo propietario era el difunto Coronel Sachariz. Era el jefe de inteligencia de Ostania. Por lo que poseía información delicada que no debe salir a la luz. En esos documentos se detallan los experimentos humanos de Ostania. Y las masacres que hacía Westalis. Saben que los cuadros poseen información sobre los documentos. Es cuestión de tiempo para que descubran el secreto. Por lo que la misión es encontrar los documentos antes que ellos. El cuadro se encuentra en el sótano de la mansión Campbell. Aunque esté muy vigilado. Y los ladrones que entraron desaparecieron sin dejar rastro. Eso no será problema para Fiona. Ya que tiene un buen plan. Se infiltran de tenistas. Loy no piensa que sea el mejor método. Pero Fiona piensa lo contrario. Este es un torneo clandestino. Donde el señor Campbell es miembro de la organización. Es un torneo donde se enfrentan famosos. Pero pagando una altísima cuota. Cualquiera puede ingresar. El ganador puede elegir como premio. Cualquier pieza de arte de la colección de Campbell. Con ganar se cumple la misión. Así que el riesgo cero. Está por comenzar su primer enfrentamiento. Fionna cree que con esta misión. Le dejará claro quién es la mejor esposa. Loy les desea lo mejor a los rivales. Ellos no lo piensan así. Será una masacre. Pero para ellos. Loy consigue ganar la primera ronda de manera muy fácil. Los vagabundos no se lo esperaban. Ahora atacarán a Fiona. Pero ella no se anda con rodeos. Loy le elogia. Eso motiva más a Fiona. Que ganan el primer sec de forma aplastante. Es impresionante al señor Campbell. Pero no a su compañero. Sus próximos rivales son los hermanos Bori. Loy creía que las partidas serían de riesgo cero. Pasamos con Yor. Ella está preocupada ya que Loy le dijo. Que iría a un torneo de tenis con gente del trabajo. Piensa que Fiona le arrebatará a Loy. No quiere volver a preocupar a Yuri. Anya la escucha. Le dice que no se preocupe. Pero a Yor no estaba hablando. Anya se da cuenta al instante y lo corrige. Pero el susto se lo llevó. Pasamos con Fiona. Ella olvidó decirle a Loy. Que en este torneo se permiten raquetas y pelones. Lotas modificadas. Básicamente son todo vale. Aunque lo de ellos ya es demasiado. Los hermanos Bori se burlan a Loy. Eso molesta a Fiona. Que acaba con ellos al instante. Tras eso Fiona no para de ganar de manera aplastante. Hasta llegar a la final. Más adelante. El personal les ordena quedarse en una sala hasta que comience la final. Loy sabe que la final es contra los hijos de Campbell. Podrían tener algún plan oculto. Fiona los vio jugar. Y cree que será pan comido. En eso Loy le toma de la mano. Fiona no se encuentra lista. Bueno sí. Pero no era lo que pensaba. Loy le dice que se está forzando mucho. Tiene que contenerse un poco. Cuando una espía pierde la calma. Se acabó. Eso no le gustó a Fiona. Loy cree que no le gustó su filosofía. Pero ella no pensaba en eso. El hecho de sentir debilidad. Le abre los ojos a Loy. Por eso los rivales de los Campbell eran muy malos. Se da cuenta que los están debilitando. Las puertas están cerradas. Así que solo les queda fingir que cayeron en su trampa. Loy traza un plan para reducir los daños del gas. Más adelante. Está por comenzar la partida. El señor Campbell está confiado. Tanto que apuesta 10 millones por sus hijos. Comienza el juego. Loy lanza el primer saque. Demasiado fácil para el hijo chetado. Sigue sacando a Loy. Parece que Fiona está por marcar. Pero las armas otra vez hacen de las suyas. Los hermanos ganan muy fácil el primer saque. Pero todo va según el plan de Loy. Comienzan los hermanos el primer saque. Se sienten muy confiados. Que no esperaban que los anotasen. Creen que fue suerte. Pero todo va de acuerdo al plan. Loy y Fiona consiguen remontar. Así que los hermanos activan el plan B. Logran hacer que Fiona falle. Loy ya se lo esperaba. Es posible que haya más trucos sucios. Eso motiva más a Loy. No pienses en dar la victoria. Ante trampas tan absurdas. Suscríbete si te gustó. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo.